Sí, venimos conversando con varios intendentes de la provincia y esta es una iniciativa del gobierno provincial, el gobernador Obrred, a través de la empresa de energía, que realmente es de esas iniciativas que son sólo para aplaudir, porque implican inversión pública, generación de empleo, pero básicamente reducción de los costos del sector público a través de una, digamos, de la incorporación de tecnología, pero también de la incorporación en definitiva de más luminosidad, por lo tanto mejoran los indicadores de seguridad, es una lámpara, en el caso del LED, que tiene mucho más vida útil, por lo tanto tiene menos mantenimiento, tener menos mantenimiento quiere decir que tiene menos costos de mantenimiento, o sea que es menos costos de nuevo para el sector público, es un ahorro para los municipios que tal vez puede trasladarse o en una disminución de las facturas o en tener la posibilidad de contar con mayor obra pública, por ejemplo. Así que bueno, me parece que es sólo beneficio en estos casos y es lo que sucede cuando hay un gobierno que tiene los ojos bien abiertos para la incorporación de tecnología. Bueno, es un salto tecnológico que lo que hace tiene una base tecnológica distinta, pensemos que hemos pasado de las lámparas de mercurio a las de sodio, de las de sodio ahora a lo que es el LED, y bueno, cada vez que hay un paso de este salto tecnológico, lo que hay es mayor luminosidad y menor insumo energético, por lo tanto hay una reducción de los costos. Incorporar, en este caso, nuevas luminarias también hace a la posibilidad de agregar un chip, por ejemplo, como pasa en algunas ciudades, que lo que hace es que mientras no hay nadie circulando debajo de la lámpara, la lámpara tiene muy baja intensidad de luz. Cuando algo se mueve tiene un sensor de movimiento y la lámpara empieza a trabajar en toda su magnitud. También ese mismo chip lo que puede hacer es avisar cuando una lámpara se deteriora, cuando se quema, por ejemplo, una lámpara, para que desde un lugar de comando se pueda saber dónde están ubicadas y no haya que esperar a que el vecino avise que no tiene la lámpara funcionando. Son todas cosas que se pueden incorporar, como por ejemplo también un panel solar, para que ya ni siquiera consuma energía del sistema eléctrico, sino que se autoabastezca. Claro que cada una de estas otras cosas son nuevos costos, pero es lo que nos permite la tecnología hoy. Y la vida útil es mucho mayor que el sistema de alumbrado público que tenemos hoy en nuestras ciudades. Por lo tanto, bueno, es todo beneficio, como digo.